Saludos, Verónica Hernández, me dice Roxy Campos, se me tocó la tortilla, aunque está enorme, no, y eso que no la viste completamente descendida, y precisamente de la tortilla y de la cuestión de la sobaquera, que es como se llama, ¿por qué sobaquera? Mira, porque las señoras cuando la están, bueno, una vez que la amasan y todo este rollo, ya que las están descendiendo, les llega de brazo hasta el sobaco, literal, a la axila, entonces comúnmente o vulgarmente se les llama sobaqueras precisamente por eso. No es que le pegue directamente hasta acá, ¿no? Es una cosa aproximada, o ya depende también de cómo ellas la hagan, ¿no? Pero para que no se anden haciendo ideas feas en la cabeza, porque la tortilla está deliciosa, ¿eh? Y aparte, pues son muy buenas para los burritos o los percherones, como les decimos acá en Sonora. Precisamente ahí en San Pedro, llegamos a un lugar, se llama Las Delicias, y literalmente son muchas delicias. Camilo, no me dejará mentir, ¿a poco no estaba bueno, Camilo? Muy bueno, ¿no? La verdad es que sí, y de hecho nos, hasta, hasta nos regalaron. Y bueno, si no me creen, vamos a checar la siguiente nota, donde explicamos mucho mejor. Saludos a Doña María y a Don Jesús, que se portaban excelente, les dividimos esto en dos partes, vamos a ver la primera, para que chequen cómo se hace esta tortilla deliciosa sobaquera, aquí en Bagheando. Amigos, hoy les vamos a presentar un sitio entretenido, divertido y delicioso. Quédate, porque estamos aquí en San Pedro del Saucito, y si te gustan las tortillas de harina, o no conocen las sobaqueras, hoy te las presentamos a continuación. Bien, y seguimos aquí en San Pedro, me encuentro aquí con María, Doña María, pues ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra trabajando con estos calones? Pues sí, mucho calor. Veo que está entrada aquí con estas sobaqueras, una de las tortillas muy características aquí en el estado de Sonora, platíqueme por favor, ¿cuál es el proceso? Y es difícil hacerla. Bueno, por las pesadas, pues no. Usted la amasa, usted trae la harina, ¿cómo está todo el rollo desde que empieza? No, pues el señor es el que amasa y yo nomás vengo y las hago. Oye, ¿cuántos años amasando, cuántos años haciendo tortillas? Desde los 11 años. Desde los 11 años. Vean qué interesante y qué padre se ve todo esto. Yo quisiera saber, Doña María, ya con tantos años, yo me imagino que no, ya no le quema, pues la lumbre prácticamente. Bueno, no. Yo estamos dispuestos. Oiga, ¿y cuánto cuesta una tortilla de estas? Ocho quesos. Oye, tan barata. Oiga, qué padre. Pues miren, una gran opción, si te gustan los burritos y sobre todo con tortilla verdaderamente sonorense, aquí está una opción. Estamos en San Pedro, muy cerca del súper, muy conocido, que no voy a decir su nombre, pero que ustedes ya ubican porque es el más popular aquí del pueblo. Pero vengan y sobre todo prueben este bonito trabajo que, pues Doña María nos está compartiendo. ¿Gente de otras partes vienen y les consumen, de casualidad? Sí, viéndole del otro lado. Oiga, Doña María, ¿y usted quién le enseñó a amasar? ¿Cómo aprendió este oficio? Mi mamá. ¿Tu mamá? Qué delicia, qué delicia. ¿Algún saludo para alguien? Para todos los que me están viendo. Correcto. Pues ahí está, les presentamos este bonito lugar. Recuerden, todo esto está aquí en San Pedro y, por supuesto, disfruten de este rico, de este rico manjar sonorense y que aquí se los compartimos. Oigan, la verdad es que sí, una cosa riquísima y deliciosa se las dimos a desear y ya lo vieron como acá en los mensajes nos dice Vero Hernández. Es el sabor, Charly. La verdad sí, la verdad que sí, la acompañas, mira, con muchas cosas y es una de las situaciones que me encantan a mí acá en el estado de Sonora, vivirlas y sobre todo compartírselas. La gastronomía sonorense está deliciosa y es una de las cosas que más, más extraño cuando me voy de mi tierra. Nos dice Alina, dice, ¿cuándo van a La Victoria? Por unos burritos de carne con chile. La Victoria es un lugar cercano allí a donde andábamos. Próximamente, por supuesto, vamos allá, vamos a andar por aquellos lados. Mi abuelita hacía tortillas de harina, pero no tan grandes y le quedan riquísimas, dice Verónica Hernández. Sí, es que la verdad, la tortilla sonorense es delicioso. Roxy Campos dice, se me antoja la tortilla, aunque está enorme. Y la neta, como lo he dicho, hasta dos me he llegado a comer. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero bueno. ¿Qué tortilla, dice Ada Grande, si quiero? ¿Qué tortilla tan rica? La verdad que sí, la verdad que sí. No está ahí. Hostia Carlos. Gracias.